1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ellumination! ¡I need to be in! ¡Brumpe! ¡Strategy! ¡I need to be in! ¡Dragon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No me to. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Ahí me dejó que te ayudara! ¡Hey! ¡No! 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 ¡Ok! ¡No! ¡Ahí está mucho mucho! ¡Tú mucho, dude! ¡Bien back in! ¡Como! ¡Bien back inside! ¡No! 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 ¡He estáis! ¡No! ¡Bien back! ¡Bien back! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Los chicos! ¡Cuando de vuelta te van, dale a 12! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, you're okay! ¡Ah! 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 ¡Teach him all the way! ¡Teach him a lot! ¡Just head off! ¡Oh, Angie! ¡Oh, Angie! ¡You gotta keep fighting, brother! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Yup! ¡ihanged! ¡Oh, Steve! ¡Oh! 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 ¡Ohh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!